Amigos, hoy os traigo las tácticas e instrucciones de una de las formaciones más odiadas por todos los jugadores, la 5-3-2. ¿Quieres verla? Pues sube, que te llevo. Hola, tripulantes, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo una formación que es realmente asquerosa, la táctica e instrucciones de la 5-3-2. ¿Por qué es una formación muy asquerosa? Porque es que es puramente defensiva, es una formación donde vamos a intentar mantener esos partidos ya controlados, tenemos un resultado que nos favorece, un resultado que queremos conservar, nos queda un poco minuto de juego, incluso bastante, pero ya queremos controlar mucho el partido, no nos fiamos del rival, vemos que es un rival potente, un rival duro y queremos defender todo lo posible y atar ese resultado. Por tanto, esta es una formación que es muy odiada por la mayoría de los jugadores, precisamente por eso, es muy defensiva, es muy difícil que si defendemos bien y tenemos muy bien el bloque y no hacemos ninguna salida rara, con esta táctica e instrucciones va a ser muy difícil que el rival nos meta gol, lo vamos a desesperar también. Esta táctica, esta formación seguramente la hemos sufrido mucho en contra, donde el rival tiene la posición constante, nos cuesta muchísimo trabajo hacernos con la pelota, el rival incluso cuando nacemos con la pelota nos cuesta mucho entrar porque es que tiene toda la línea bien cubierta. Es la táctica defensiva perfecta, ¿vale? Bueno, esta sería la formación que yo tengo en game para la química, ¿vale? Juego con Neuer en la portería, Sule defensa, Da Costa, Davis, Nuno Méndez, Rodrigo, Isco, Esien, Mbappé, Vieira y Joao Félix. Con esta formación, con estos jugadores con los que os voy a explicar las tácticas e instrucciones de esta formación. Bueno, nos vamos a tácticas personalizadas a la 5-3-2. Tásticas para esta formación, estilo defensivo equilibrado, no vamos a hacer presión en esta formación y dejar huecos posibles. Vamos a simplemente dejarlo todo en equilibrado y según las circunstancias de juego, los de nuestros jugadores pues irán y presionarán, se adaptarán al juego del rival, ¿vale? Y así haremos un poco la fuerza. La 5-3-2 y con el nuevo parche ya es una formación que está muy atrás, una formación que ya parte desde la base de atrás. Anchura le vamos a dejar en 35, ya tenemos 5 defensas, no necesitamos que el bloque esté tampoco muy abierto. Lo queremos cerradito y ya de por sí con 35 ya lo estamos abriendo bastante porque tras el parche se abren muchísimo las líneas desde entonces. Por tanto, queremos que estén muy pegaditos los jugadores para no dar esa opción al rival, hacernos una internada desde cualquier sitio, ¿vale? Profundidad, vamos a ponerle mucha profundidad, pues ya sabéis que trae el parche, los jugadores están muy metidos atrás y necesitamos sacar la pelota. En este caso nosotros no queremos hacer contras, no queremos atacar, no queremos prácticamente crear muchísimas oportunidades, simplemente las pocas que el rival nos pueda ofrecer. Pero necesitamos sacar el bloque hacia afuera para darle mucho espacio a nuestros jugadores para que se puedan ofrecer y tener mucho más espacio para dar ese pase. Por tanto, si lo dejáramos en una profundidad chiquita de 30 o 40, tendríamos al rival metido en nuestro campo y todos nuestros jugadores muy pegados. Por tanto, no le estamos dando salida para mantener esa posesión que es el objetivo de esta formación. Plan de juego, construcción lenta, nosotros no queremos ir al desmarque y a pase dirigido, no queremos perder un balón, queremos tener la posesión lo máximo posible, vamos a construir muy lento, vamos a dar mucho paso horizontal, vamos a ir muy poco a poco. Y creación de oportunidades, lógicamente en posesión, nosotros queremos aguantar los minutos y aguantar el partido lo máximo posible. Luego, anchura, vamos a abrirnos un poquito respecto al estilo defensivo, pero tampoco tanto, ¿vale? Un poquito solo, 45, para tener un poquito más de opciones a la hora de dar ese pase, pero no queremos que nuestros jugadores se pierdan en un robo y generemos muchísimo espacio para una contra o cualquier filtración. Futbolista de área, lo vamos a dejar en 5. Vamos a ir atacando muy lento, pero vamos a ir llegando si tenemos esa oportunidad. No vamos a atacar con más, no queremos crear muchas oportunidades y en córner y falte igual lo dejamos en uno. No queremos que el rival darle ninguna opción, ni de saque de esquina, ni de falta. Nosotros queremos conservar el partido y el resultado y la victoria que ya tenemos en nuestro bolsillo. Bueno, la formación con la que juego ya han mostrado a los jugadores antes con los que iba a jugar, pero una vez que esté in-game y juegue con las 5-3-2 ya en su posición los jugadores, Juárez con Neuer en la portería, luego Da Costa, Sule y Vieira que bajará de central, Nuno Méndez de lateral derecho, David de lateral izquierdo, en el medio del campo tendremos a Joao Feli, E100, Isco y en la delantera los dos más rápidos que son Mbappé y Rodrigo por si se da la ocasión de alguna contra o algún desmarque rápido. Buenas instrucciones para esta formación. Aquí es donde se cuece todo, donde vamos a ser todavía más perros que nadie. Aquí vamos a mantenernos atrás y por tanto, el portero sale a por los centros y guardameta libero. Hay una filtración, hay un triangulazo, el portero tiene que estar ahí ya para achicar, no vamos a darle opción al rival. Nuestra defensa, los tres defensas van a mantenerlo todo por defecto, ¿vale? Es la mejor opción de los defensas y más en esta formación. Los laterales tendremos que darse atrás al atacar, los dos laterales van a tener las mismas instrucciones, ¿vale? No vamos a modificar ninguna de las instrucciones, será lo más equilibrado posible. Tendrá que darse atrás al atacar y le pondremos en tipo de carrera avance. ¿Por qué le ponemos avance si estamos defendiendo? Porque si lo ponemos en ataque mixto va a alternar entre invertido y avance. ¿Qué hace invertido en esta formación? Hace que el lateral se meta al medio centro, cree ese hueco si ve la oportunidad y se puede meter como un MC. Nosotros no queremos que los laterales pierdan su posición ni ninguno de los jugadores. Nosotros queremos mantener el bloque para defender muy bien todas las líneas. Por tanto, quedarse atrás y avance. Tanto David como Nuno Mendes. Los dos tendrán la misma instrucción en nuestros laterales. El centro del campo, nuestro MC de puro, nuestro jugador que va a cerrar todo antes de la última línea de defensa. Tendrá que darse atrás al atacar, esperar al hechace porque no queremos que entren. Lo demás por defecto y marcaje en el centro. Será ese jugador que marque la línea céntrica y no se vaya y se despiste hacia una de las bandas. Y luego los otros dos MC, que serían en este caso Joao Félix e Ico, tendrán que darse atrás al atacar, esperar al rechace. Tampoco van a entrar. Y luego lo demás lo dejamos por defecto. ¿Por qué? Porque tiene marcaje en las bandas. Van a hacer un poco ese apoyo, ya que tenemos el centro muy bien cubierto con E100, con el medio centro defensivo y tres defensas en la zona céntrica. Queremos apoyar a los laterales y tanto Joao Félix como Ico tendrán marcaje en las bandas que es por defecto. Y para finalizar, nuestros dos delanteros también van a tener las mismas instrucciones. Tendrán la opción de apoyos en defensa, bajar a defender. Queremos todas las líneas atrás lo máximo posible y que empiecen a defender desde arriba. Y nuestra opción actitud ofensiva se da falso 9. Si le damos a equilibrado no estaría tampoco mal. Si le damos referencia tampoco. Desmarcarse lo que no queremos porque no queremos que los jugadores tiren para arriba y nos genere ese hueco. Nosotros queremos que los jugadores, por eso no le ponemos ataque mixto porque en alguna ocasión va a ser desmarcarse. Nosotros queremos que los jugadores directamente se queden como referencia en pese a la primera línea de defensa y no nos genere el rival en muchas ocasiones ni nos dé espacio entre líneas. Si nosotros le ponemos desmarcarse lógicamente vamos a generar un espacio entre los AMC y vamos a crear oportunidades de que ya avance en esa línea perdiendo los dos delanteros. Por tanto, ambos bajar a defender y falso 9. Y nada más chicos, esta serie de las tácticas de instrucciones para esta formación. Una formación muy muy perra como ya os he comentado. Una formación que vamos a conservar el partido todo lo que podamos. Y que seguramente nos causará más de un mensaje privado por parte del rival si ganamos ese partido o si hemos metido gol y directamente ponemos esta táctica. Porque el rival le va a entrar tal rabia que le va a costar muchísimo trabajo meternos gol. Pero como ya sabéis, es una táctica, es una formación que está en el juego, forma parte del juego. Igual que nosotros la sufrimos, también la tiene que sufrir el rival llegado el momento. Y nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme en los comentarios que os parece esta táctica de instrucciones. Suscríbete al canal si no lo estáis, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós.